Lo más in en cosmética es el maquillaje con aerógrafo, no solo porque el efecto es una piel de tipo porcelana con una textura perfecta y una excelente cobertura que ayuda a disimular imperfecciones en el rostro, sino que el maquillaje dura más y es totalmente aséptico. El maquillaje con aerógrafo o High Definition no es una técnica totalmente nueva en la industria del maquillaje. Ya en el año 1922, en la película Ben Hur, fue utilizado por el grupo de maquilladores que encontraron en el aerógrafo la manera más eficiente de maquillar a los cientos de actores que participaron en el film. Hoy en día, este tipo de maquillaje no está dedicado solo para beneficiar actores, actrices y modelos que deben lucir perfectos para que los agudos lentes de las cámaras, sino que gracias a Luigi Díaz, gerente propietario de Staff Heart & Makinoff, una peluquería bar y boutique único en su concepto en el país y a esta disposición de las quiteñas y ecuatorianas que quieran lucir una piel lisa y natural. En su peluquería ubicada en la Plaza Kendo, en la República del Salvador N7154 y Portugal, recibe a una de sus clientas que nos ayudará para demostrar lo efectivo de esta maravillosa técnica de maquillaje. Antes de iniciar, Luigi coloca una hidratante en el rostro al igual que en los ojos para evitar que el rostro se vea cansado y sin brillo. Luego, elige la base correctora en barra y cubre ciertas imperfecciones. Cabe anotar que esta base es de la marca Criolan, maquillaje profesional que es una referencia a nivel mundial y que fue utilizado en las películas Avatar y La Pasión de Cristo. Todos los maquillajes y equipos que utilizan en este centro de belleza son importados de Europa. El profesionalismo de Luigi y su equipo le ha valido para ser los maquilladores oficiales de los certámenes de belleza como Miss Ecuador, Miss Finn, el Fashion Week, Miss Continente Americano, Miss Universo, entre otros. Para fijar, la base aplicada administra polvos sueltos en el rostro de nuestra bella modelo. Enseguida, con un pincel de cerdas especiales, marca ángulos con sombra para destacar o disimular imperfecciones, por ejemplo, dar mayor finura a la nariz o alargar el rostro. El rostro está listo para recibir la fina capa de base. A una distancia de 15 a 30 centímetros, Luigi rocía la base que sale en una especie de vapor ligero impregnándose en el rostro de la modelo. El aerógrafo trabaja con maquillaje líquido que tiene pequeñas partículas que al momento de pasar por el aparato, se atomiza el producto y se convierte en micropartículas pequeñas e imperceptibles. A continuación, Luigi, especialista y pionero en esta técnica en el país, sella con una hidratante y fija con polvos sueltos la base. Este especialista del maquillaje con aerógrafo que realizó estudios en Colombia, Chile, Brasil y México y tiene más de 12 años de experiencia en el mundo de la belleza, explica que la base viene para pieles sensibles, secas, extra secas, así como una amplia gama de tonos para piel blanca y morena. Luigi ahora se concentra en el área de los ojos. Aplica con habilidad las sombras creando un efecto de alta definición similar al usado por Cristina Aguilera en la película Blurlex y sella con una sombra en tono mate en la parte superior del párpado. Coloca pestañas postizas de una sola tira porque las que vienen sueltas suelen arrancar las naturales al momento de retirarlas y finalmente coloca máscaras de pestañas para igualar el tono. Para delinear las cejas, Luigi recomienda no usar pinceles en tonos fuertes, sino más bien que vayan de la mano con el color natural de las cejas para evitar endurecer la mirada. Es el turno de la boca. Con un delineador enmarca los labios y con un pincel se ayuda para rellenar los labios. Para nuestra modelo, eligió el color rojo inspirado en la cantante Lady Gaga. Aplica blush para dar luz a ciertas áreas como los pómulos y las mejillas y con una brocha retira el exceso de maquillaje, dejando como resultado un maquillaje de alta definición en un rostro que refleja suavidad y brillo con apariencia joven y sana. Ideal para lucirlo para una ocasión especial o simplemente aprovecha esta técnica innovadora para lucir como una diva del cine o la televisión cualquier día.